Me voy Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero era ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos quedan serenatas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience el mes de enero Y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Baile, 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 cuarteto Con el cuarte que, 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 el cuarte que El cuarteto Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido Te juro que me lo hubiera pedido Te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero era ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste Un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Estos quedan serenatas Pero con su propia voz Te perdiste Un 14 de febrero Que comience el mes de enero Y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que No encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste Un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Estos quedan serenatas Pero con su propia voz Te perdiste Un 14 de febrero Que comience el mes de enero Y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que No encontrarás En ningún otro lugar Música 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 ¡Suscríbete!